En esta ocasión nos encontramos en la oficina central de la Junta Central Electoral del municipio de San Francisco de Macorís donde desde el día de ayer ya fueron instalados los equipos para la prueba del voto automatizado. Decir señores que hasta esta fecha hay personas que no están familiarizadas con este voto y para que nos hable más detalladamente tenemos acá al presidente de esta Junta Municipal al licenciado Michel Frías quien nos estará hablando detalladamente de este equipo automatizado. Buenos días Michel, en vivo para el canal 10 de Telenor. Buenos días Arimendi, como te sientes es importante hacerle un llamado a la población. Nosotros tenemos ya desde el día de ayer el módulo de votación que será implementado en esta demarcación automatizada como podrán observar, nosotros somos de los 18 municipios que entramos automatizados ya tenemos el módulo de votación para que el que desee y quiera venir a aprender cómo ejercer derecho al voto el día 16 de febrero puede venir por esta Junta Electoral y así probar y ver cómo puede votar el día 16. En el caso de la provincia de aquí de San Francisco, ¿cuáles son los municipios que van automatizados y cuáles van manuales? Bueno, en el caso solamente entramos a San Francisco de Macorí porque tenemos un total de 13 elegidos ya los demás van de forma manual, en ese caso ya solamente San Francisco entra automatizado. Michel, vamos a cómo se procede al voto para las personas que nos están mirando y que todavía no conocen de este equipo automatizado, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a hacer la prueba con tu cédula, realmente cuando el elector llegue al colegio de votación donde dice su cédula, en la parte de atrás vemos el colegio de votación cuando el elector llegue al centro, al recinto y al colegio, identifique su colegio le facilitará la cédula y el presidente automáticamente va a leer el QR de la cédula si vemos de esta manera, vamos ahí de una vez identifique el elector Fausto Arimendi la antigua valdera, le pedimos que coloque su huella de atila, cualquiera de sus dedos entonces el sistema automáticamente valida la huella y habilita la urna de votación entonces, usted va a hacer el proceso, va a emitir el voto por quien usted desea ya usted le dio a un partido, le da confirmar, luego confirma preferencia de regidor y va a imprimir el voto, automáticamente ya imprimió el voto y ya ese es el, vamos a decir, la boleta física que se va a introducir en la urna de votación sumamente fácil, sumamente sencillo Michelle, una información que dice como que salió recientemente donde la junta admite que se puede observar el código QR por un teléfono móvil bueno, ya esa parte la va a validar, pero por eso ustedes ven que este módulo fue, se le incorporó el lector de huella de atila o sea, para que la persona, el sistema está diseñado con la huella de atila de los 10 dedos de la mano para poder validar la urna de votación ¿Puede una persona votar dos veces con el voto? No, no, esa parte, si ya usted emitió el derecho al voto si tratamos de leer el QR, mire lo que nos dice la pantalla el lector ya votó, no puede volver a votar Bien señores, ahí estamos, repetimos que estamos en la oficina central de la junta central electoral del municipio de San Francisco de Macorís donde ya se están haciendo las pruebas para las personas que todavía no saben cómo votar pueden venir acá para que se familiaricen con los equipos automatizados de mi parte, es todo lo que tengo por el momento, retorno una vez con ustedes a los estudios